Una reguera de mangos quedó en el fondo de esta cárcava en el kilómetro 23 entre Quesaltepeque y San Juan Opico en La Libertad. Sucedió cuando el conductor de este camión que transportaba la fruta y respetó las señales de No Hay Paso. Su atrevimiento le salió caro. Lamentar que algunos conductores no obedezcan la señalización de que tenemos en la carretera debido a la cárcava que se ha hecho aquí sobre la carretera Panamericana Oeste. El accidente fue en horas de la mañana. El motorolo y copiloto fueron trasladados a un sanatorio por los socorristas. Y lamentar que dos personas lesionadas, tal vez no tanto de gravedad. En otro hecho que lamentar, un desdichado se fue al más allá, cuando el vehículo en el que viajaba se accidentó en una base del techo de la plaza Monseñor Romero, en Ciudad Delgado. Según las autoridades, el carrito iba como un rayo y el conductor manejaba borracho y discutía con su pareja al momento del impacto. De las cinco personas que viajaban en el auto, un difunto quedó en la zona y cuatro se recuperan en una camilla de hospital. Y recuerden amigos, que si manejan, no ingieran medidas alcohólicas. Use su cinturón y también respete las señales de tránsito. Trevor Vázquez, Código 21.